Ey, ya saben, no vayan etiquetando a mi monstruo porque de tanto rojo que... Oye, ese animal es hacker, bestio, que tiro Jajaja, háblalo, vale mía, si sas, hoy vamos a jugar un PvP con la chama Resulta, pase y acontece que la chama me envió la solicitud Y como mero fancito que soy, pues la empecé a invitar hacia lo maldita sea, hasta que me acertó Buenas, chama, PvP por pase ¿Qué pasó, Meque? PvP por pase, pero ponemos la sensibilidad en cero y el que pede rojo pierde Ah, dale pues, de una Empieza la sala y la verdad es que sí se siente re difícil, re duro Es más, mira, se dan cuenta que me voy, me voy de largo, no marica Jugar así es demasiado, demasiado, demasiado raro Hoy venimos con las habilidades de K y también me traje al KLA Para, bueno, para meterle su poco de puñito, así que vamos al flow Y aquí me quedé encerrado por la sensibilidad, no mano, eso es muy difícil Qué sensibilidad asquerosa Hacemos la del bolsito, regálate, regálate, no la veo, no la veo Bueno, las paredes ya no las perdemos, papi, la insanidad no las perdemos La vaina es que me toca darle como 32 mil vueltas con el dedo para medio poder voltear Guani, maleja, ¿dónde estás, bebé? ¿Dónde estás? Cabece de brócoli ¡Ay! Tirito con emote ¡Ah, no, no, no! ¿Verdad que no puedo pegar rojo? Uy, se me había olvidado que no puedo pegar rojo Casi la cago, casi la cago Bueno, no importa, vamos puro pecho, vale, mía Pero bestia, oye, pega bastante pecho Mira, ve, ya me ha quitado más vida que yo Bueno, no importa, vamos al flow, ¿qué es lo que? Ah, no, 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 mani, me va a ganar, me va a ganar, me va a ganar Una trompada, clac, 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 una trompacita, una No puede tener la cabeza ni un limón Cabece de totumo y te la tiras de insana Pero, mamá, yo tengo la UMP evolutiva Así que la voy a comprar y te voy a quemar ese chaleco como si fuera Así que prepárate, no creo que estés lista para soportar el mequetrucazo en su máxima expresión Ven, chamita, 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 chamita Aquí está, ve, ay, mira, el mequetruco de hoy es acostarse, vale, mía La gracia es que simplemente podemos pegar pecho Pues yo se lo pego todo en las patas Mequetruco al pie, mequetruco al pie Le dice que cule pisa huevo a los zapatos, se los dejé ni unas cro Uy, mierda, mierda, no me pega, no me pega Uy, mani, me bajó bastante Uy, casi me mata Ustedes tranquilos, yo nervioso, que papi me que resuelve Nos pasamos el capa a modo HP H, H, sí, sí, supongo, hijo de puta Le quemamos el pecho, le quemamos el pecho, mamá, tú sabes Ya aquí le había cogido el tono a la sensibilidad Segunda ronda y ya más o menos la había dominado Pero, pero, este, me estaba dando cuenta Que intentaba subir la mira y se me olvidaba Así que, empecé a ir para el piso O sea, empecé a ir para el piso como quien dice Le voy a matar las patas, bueno, ahí la kill me la robó La zona, la zona pega más que yo Pero, como les digo, tenía el reflejo de subir la mira Por lo que empecé a ir para como al piso, ¿me entiendes? Tercera ronda y vamos nuevamente con UMP Ya, este, le, vamos empate, vamos uno a uno Y, pues, nada, vale, mía, vamos a dejar ese chaleco Como colador de café Estábamos esperándola y, pues, practicando la insanidad Que, como les digo, o sea, me acostumbré rápido A la sensibilidad en cero Pensé que iba a ser mucho más difícil, pensé que iba a estar mucho más dura Pero, o sea, si está dura, no les voy a mentir Está re durísima, ustedes me vieran Doy como 32 mil vueltas con el dedo para que pueda girar Mira, ahí se dan cuenta que no hago el 180 bien Pero, pero le agarro, ¿me entiendes? Le agarro, este Mira, ahora que me doy cuenta, tenía hasta el cámara activado El que pegue más pecho, el que pegue más pecho No, mano, es que el que pegara más pecho Ah, aclaro, ok Yo simplemente tenía en cero la sensibilidad general Las demás me las dejé igualitas Empecé a hacerle tiritos con emotes Y miren esto, miren esto Quería hacerle como el truquito del control total de Niguaplay Pero a los pies Y ella me empezó a hacer emotes, nada Y antes de que me pregunten Yo utilizo normalmente la sensibilidad en 88 o en 86 En alguno de los dos números la utilizo, vale mía Aquí la verdad me cuidé muchísimo para matarla Porque normalmente cuando el personaje salta Tú subes la mira y se lo pegas todo rojo Entonces no tuve ni que alzar la mira Porque de verdad me dio miedo pegarle en la cabeza Cuarta ronda, llegamos a escopeta Y la verdad es que en esta ronda me tomé muy en serio Lo de simplemente pegar pecho Ya se van a dar cuenta ¿Con qué me disparó ella? No sé, la verdad Pero me quemó el chaleco con dos balazos Así que supongo que tenía las dos balas Y yo simplemente soltaba el tiro así Pan Bueno ahí se me cubrió Pero mira yo soltaba el tirito así Pan en el pie Y lo vuelvo y lo suelto Pan en el pie otra vez Simplemente disparaba Y ya aquí está Pan otro sacarazo No mano ya bueno Me curo porque obviamente me tenía retocado Retocado la verdad es que sí Y mano Siempre se me olvida lo del K Siempre se me olvida lo del K Se me olvida que tiene dos funciones Y ajá Ya voy a dejarlo de usar Aquí le saco el clip Etiqueten a Tokio Qué clipsazo el que le sacamos Tiro con emote al pecho Como dijo Sensó Tomé Qué truco al pecho Claro mani Yo también me la tiro insano en el cuadrito Pero ajá Que la sensibilidad está no da Llega chamita Que no es para eso Oye Ay Ah pensé que no iba a venir Bueno en fin Vamos a meterle Que es cool el rush antipático O lo maldita sea Pan Ey mira mira Es que literal fallaba los tiros Porque yo simplemente estaba medio tocando el botón O sea yo solo soltaba la bala así La soltaba ya Porque donde se me daba por alzar la mira Pum todo rojo Entonces mira lo soltaba así Ay me sacó MP40 Me pegó rojo Me pegó rojo Por eso le empecé a hacer emote Porque mira Me pegó rojo Me pegó Se quedó quieta Sí 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 Mamá perdite Me pegaste rojo Me quedé quieto A ver si hace algo A ver si hace algo No 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 Pero ya perdió O sea está grabado Si se dan cuenta en el casco Es más voy a tirarle emote A ver Ay dónde está Creo que está encerrada No no pero ya perdió gente Ay 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 Ya perdió Me sacó Max 7 Repisadísima Y me voló el casco Perdió a la mía Así que nosotros vamos a sacarle La AWM Compadre Vamos a meterle una quema de pecho Y si se nos escapa un rojito Pues bienvenido sea A ver Chapa acá Vamos a ver si te ratoneamos Una que otra Asómate Para que veas tú Cómo te voy a dejar ese pelo En vez de brócoli Te lo voy a dejar Como una cebolla Asómate cachona Asómate Ah no se asomó No se asomó Bueno y dónde cogió ella A ver Ah mírala ya Mírala Ay métete 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 Ay salió por el otro lado Bueno en fin papi Vamos simplemente con AW Le vamos a meter un rush A lo fuck you A lo fuck you Manequeu A lo maldita sea Donde está chamita Donde Creo que tengo la sensibilidad AW muy bajita Es la bestia ¿Con qué me disparó? Bueno le pegamos uno Pero bestia Me voló el chale Con un momentico Me voló el chale Con un momentico Es la bestia Amacurano Amacurano Este K sirve para algo Ey no no se usa Cada gente La gente dice O sea muchas personas Me han dicho que es bueno En papel y eso Pero no lo se usa Bueno chamita Ya te partimos el pie Te metemos otro en el pie Y pa tu casa Pa tu casa Vale mía 3 a 2 Digo 4 a 2 Vamos por la séptima ronda Si no estoy mal Y voy a seguir llevando El AW Vale mía Y la maxieta Ahora de pura maldad Se la voy a dejar En ese pelo verde Que tiene Ey pero ven acá O sea todo el mundo Le dice a la chama Pero el lechuga Vamos nosotros A ponerle otro apodo A ver los leos leos Voy a leer los comentarios Nada más Y al comentario más creativo Yo mismo le voy a dar pase Vamos a ponerle otro apodo Ya no va a seguir siendo La cabeza el lechuga Pues invéntense otra cosa Que tenga que ver Con el verde me la muerde Hola chamita Pa Ay ay la paré La paré Ay ay marica La chama si pega re duro Con esa vaina Chama soporte El chama truco No importa Oble mía Aquí no perdemos Primeramente nos derrotan Antes de perder Ay 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 Asómate 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 Pa Se lo fallé Ay se la voy a dejar En el pecho Pizarra Bestia Ey esa chama es hacker No Ay que tiro loco Etiqueten a la mamá Del Boutromani No 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 Banéenla por hacker Ush Que tiro Oye hasta me hizo acordar El día en que nací A pena que yo también Te tengo que pegar Uno asómate Para que veas Ay 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 Y que subiéndola Mira como le pegue rojo Me voy a reír No 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 Verdad que la chama Tiene a W Y no mani Anda bien hacker Con esa W Me que echa para acá Que ese quieto No se busca un daño Pa pa Preciso O sea Esta arma es buena A mí me gusta la AC80 Yo le digo la matapato Pero La plena es que fallo Fallo en muchísimos tiros Pero supongo que es por la sensibilidad En cero Pero no Esa arma está Ay ay aquí está Aquí está aquí está Trompa 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 Ay se quiere la trompa conmigo Se quiere la trompa conmigo Menos mal Ay papi La sorpresita Me que truco clan Mi rey El clan Nunca me falta Porque siempre 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 Se quieren tirar trompa conmigo Además que yo ratoneo Yo ratoneo Cuando nos quedamos encerrados Pepe Pum Le meto una trompa en el pie O en algo así Si pilla Bueno mi rey Vamos con AW de nuevo Y vamos a ver que pasa Como ya tengo la costumbre De ser tan ratón Siempre que sale este mapa A punto por ahí A ver si alguien se regala O me han salido unos tiros Hasta en duelo de escuadra Con M500 Pan a la cabeza Por andar ratoneando Ahí donde está Ay 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 Ya viene para acá Arajo Chama Rush Ahí va Meke Meke por la banda izquierda Meke por la banda derecha Dispara pero falla No le logra dar al objetivo Chamita Pan Maneando Mira y aquí Si se dan cuenta de aquí Como que le había cogido más el flow A la sensibilidad ¿Me entiendes? Pero no mano Eso está re raro Que la chama pegue así de duro Con AW Con la sensibilidad en cero No mano Ahí hay algo Ahí hay algo La plena es que sí O es hacker O yo no sé qué estará haciendo Bueno en fin No me la voy a regalar Ya le empecé a jugar la defensiva Porque ay capaz Y me gana Así que el Meke Rush Tú sabes Ey mami A mí sí me gustan mis paredes La verdad O sea Uy ay 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 Le pegué O sea no porque las paredes sean mías ¿Me entiendes? Ash Papi no estoy fallando Ni un tiro con el AW Sino que esas paredes Muy pocas personas las sacaron Y a muy pocas personas Se las he visto Entonces siento que son como Un poquitico exclusivitas O sea no hay que sean exclusivas como tal Sino porque Muy pocas personas las usan En fin papi Estamos que ganamos Vamos a echarnos un botiquín bien rapidito Maxín Te voy a extrañar Tengo entendido que en la actualización Le van a bajar La forma Ay ay Que chacarazo le metí Ay 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 Me enredé Me enredé Pues sí tengo entendido que en la actualización Va a curar menos rápido Pa Vaya pa su casa Manca mocha Pelito de Pelito de ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno en fin Todavía no lo hemos decidido Cómo le vamos a decir a la chama Es que queda muy vulgar decirle Pelo verde me la muerde Entonces mejor decían ustedes Última ronda Y pa asegurarla Saqué la SMG Vale mía Tú sabes hay que asegurarla Este Como ya saben que la chama perdió Pues ella tiene que pagar los pases Obviamente no a mí Sino a seguidores de la comunidad ¿Me entiendes? Creo Creo que los va a estar dando A los comentarios más apoyados Creo que va a regalar dos O un pase No me acuerdo en cuánto quedamos Pero va a ser en los comentarios De su TikTok Ay quiere trompada Quiere trompada Quiere trompada Llega Trompada No se puede dar trompada a costado Es que primero pensé Que me estaba pidiendo algo Pero bueno Ya que quieres que te mate Ajá Pero decidete Bueno coge Para tu casa Y ganamos Vale mía Con sensibilidad en cero Y sin pegar rojo Bueno si pegamos rojo Pero Ella perdió primero El caso es que los pasos El caso es que los pases Ella los va a estar dando A los comentarios más apoyados En su TikTok Y si quieren que yo regale pase Comparte Y deja tu like En este video Bro ¡Gracias!